El elemento fundamental para explicar el impacto de los tiempos de trabajo sobre el estado de salud es si estos tiempos de trabajo son voluntarios o involuntarios. Cuando son involuntarios, nos encontramos que tanto el trabajo a tiempo parcial como el trabajo de largas jornadas de trabajo se asocia con más frecuencia malas condiciones de empleo y de trabajo y problemas de salud.